Hola amigos, buenas tardes, les saludo a su amiga Eva Moreno en este hermoso sábado, sábado 11 de octubre. Bueno, en este día solamente estoy pasando a saludarlos, deseándoles un hermoso día, deseándoles que Dios y la Santa Muerte los cuida y los proteja y los lleve por el camino del bien. Bueno, pues en esta tarde vamos a platicar un poquito de lo que es la brujería. Bueno, por ahí me han estado preguntando que cuál es la diferencia entre un amarre y un amarre. Bueno, la diferencia entre un amarre y un amarre es la siguiente, que un amarre es cuando una persona, cuando estás forzando la voluntad de una persona que te ame, ¿ok? Cuando estás forzando la voluntad de una persona a que vuelva a tu lado, a que esa persona vuelva a pensar en ti, a que vuelva a sentir amor por ti. Y bueno, a veces se esfuerza personas que nunca te han amado, una persona que nunca ha sentido nada por ti y que la estamos forzando a que en su mente piense y sienta como que te ama, como que te quiere, porque por ahí en otro video les expliqué que no hay un brujo en el mundo, no hay una persona en el mundo que pueda hacer que otra persona te ame. Pues jugamos con la mente de las personas para hacerlas sentir que como que estuvieran enamoradas, o sea, los mismos síntomas, pero todo es mental porque jugamos con la mente de la persona. Nadie puede hacer que en el corazón de otra persona nazca amor por ti. Bueno, eso es un amarre. El amarre, un amarre bien hecho, se dura, es de por vida. O sea, no es que, ok, hágame un amarre hoy, en dos o tres años ya el chico o la chica ya no me gusta, ya no me interesa y bueno, adiós, me busco otro. No, un amarre de por vida, por eso siempre cuando vienen conmigo a pedirme un amarre, les digo, ¿estás seguro de lo que quieres hacer? ¿Estás seguro que es la persona con la que quieres estar el resto de tu vida? Y pues a lo mejor se les caigo gorda porque siempre les estoy preguntando lo mismo, pero tengo que estar segura, no se puede hacer una cosa a la ligera. Un endulzamiento es cuando ya, digamos, que esa persona siente amor por ti, que te quiere. Digamos, podemos ver un ejemplo, que tu esposo o tu esposa vive contigo, te quiere, hay amor, pero es muy peleonero, muy renegado, todo el tiempo a la pajar alegando contigo, peleando y pues hay que quitarle esos malos genios. Bueno, entonces hacemos un endulzamiento para que esa persona se controle su forma de actuar contigo, la forma de cómo se comporta o que de repente tu marido ya no te quiere como antes o ya no te cuida, ya no te mima como antes, ya sientes que hay un pequeño, un alejamiento de esa persona que se está distanciando de ti. Bueno, entonces cuando se hace un endulzamiento, porque un endulzamiento lo que hace es revivir los sentimientos que ya existen. ¿Ok? Otra cosa que, otra pregunta me hicieron por ahí, o que me hicieron otra pregunta, o si, me dijeron que si hay consecuencias cuando se hace un trabajo, bueno, siempre hay algo de consecuencias, en todo lo que haces, toda acción hace que haga una reacción, o sea, todo, todo, todo lo que haces trae consecuencias en la vida, todo. Recuerda, que muchas veces, muchos de ustedes me preguntan, que antes de comenzar a hacer sus trabajos, yo les, yo les leo las fotografías, llaman las fotografías, y por medio de la fotografía yo puedo conectar con tu espíritu, o el espíritu de esa persona, y te digo, mira, esta persona no es la adecuada para ti, esta persona no es la que el destino tiene para ti, pero muchos de ustedes se aferran, y me dicen, no, no me importa, yo quiero estar con esa persona, yo quiero ese hombre o esa mujer, y me vale, haga que se enamore de mí. Bueno, estos trabajos duran un poquito más de tiempo, y son un poquito más laboriosos, ¿por qué? Porque recuerda que estás rompiendo el destino, no solo tuyo, pero de cuatro personas. Cuatro personas, estás cambiando el destino de cuatro personas. ¿Por qué cuatro personas? Bueno, porque, digamos que el hombre que quieres amarrar, tenía destinada a una pareja, ¿ok? Entonces estás cambiando el destino de ese hombre, de la mujer, que era la mujer con la que tenía que estar ese hombre, el de ti, y del hombre que era para ti, que estaba decidido para ti. Entonces estás cambiando el destino de cuatro personas. No es un trabajo de dos días, tres días, estás cambiando el destino de cuatro personas. Que va a haber consecuencias, ¿sí? Recuerda, no estás haciendo enchiladas, mi amor, estás cambiando el destino de personas, de la vida y el destino de personas. Estás dejando ir el hombre o la mujer que era la tuya, que era la que a ti te correspondía, porque te estás amachando con una persona que no te corresponde. Pero bueno, yo no estoy aquí para juzgar a nadie, solamente soy su bruja. Me mandas a hacer un trabajo, te lo hago, ¿ok? Claro, es mi responsabilidad decirte y explicarte las cosas como son. Y bueno, por eso estoy haciendo este pequeño video, porque por ahí me están preguntando mucho esto. Que si hay que, ustedes tienen que creer en la Santa Muerte. No, no es necesario que creas en la Santa Muerte para mandar a hacer un trabajo de la Santa Muerte. ¿Qué otra cosa me preguntaron por ahí? Hay varias preguntas que... Oh, sí, 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 que me dicen a veces, me dicen... Ay, fíjense que fui con... Me leían las cartas y me dijeron que estoy salada, que estoy... Me hicieron una brujería, una hechicería. Bueno. Y me dijeron por ahí que estoy... Me hicieron una brujería y que me enterraron en el panteón. Bueno, en el momento que te dije una pendejada, sí, perdón la palabra. Una tontería, una pendejada, porque ya no es tontería, es una pendejada. Porque no hay un brujo en el mundo que te diga... Mira, te hicieron un amarre con un calzón y te fueron a enterrar a la tumba de un muerto en el panteón. No, 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 no. No existe eso. Eso es... ¿Cómo se dice? Charlatanería. Si uno como brujo ve... Que te hicieron un hechizo. Y te dicen, mira, te hicieron un hechizo muy fuerte. Un hechizo de magia negra. O mira, te están queriendo rezar, están poniendo por ahí velas, pero la brujería que le están haciendo no es muy fuerte. Eso sí se puede decir. ¿Ok? Y te lo hizo una persona cercana a ti, más o menos entre 30 y 40 años, no sé, color de piel oscura, de piel joven. Una persona muy cercana a tu pareja. O te la hizo una persona que tuvo... Algún compañero sentimental que tuviste antes. Que enojó porque lo dejaste. Todo eso sí. Verdad. Todo eso se puede decir. Pero desde el momento que te dicen, te lo hicieron así y así y así, que usaron sangre y que usaron un calzón o que usaron magia, magia, este, con tus cabellos. Mentira. Ahí ya no es cierto. No se puede decir eso. Te puede decir, te hicieron una magia, una brujería, un hechizo para asalarte, para que se te retiraran los amores, para que nunca pudieras conseguir un hombre o una mujer. Eso sí. Créenlo, porque hoy te lo pueden decir. Pero cuando te dan detalle por detalle de qué tipo de brujería te hicieron, ya te lo están inventando. Ahora, otra cosa que es muy importante y esto sí quiero que me pongan atención. Muchas personas me han dicho, bueno, pero usted, ¿por qué me dice? ¿Por qué soy tan sincera en estas palabras? Porque yo no gano nada. ¿Recuerdas tú? Cuando mandas a hacer un trabajo conmigo y no me estás pagando. Yo no estoy ganando nada de ti. Ni de ti, ni de ti, ni de ti, ni de ti. Porque lo único que envían para ustedes es para los gastos de sus materiales. Así que yo ni gano ni pierdo nada cuando soy sincera y les digo sus verdades. Por ahí hay personas que me han dicho, vienen la mayoría de las personas, vamos a hablar a calzón quitado, como dicen. El 90% de ustedes, chiquitas, vienen con la idea de que, todas, vamos a decir, todas vienen con la idea de que mi esposo me quiere, me ama a mí, pero se fue con la otra por brujería. Nadie quiere aceptar que quizá tu hombre te dejó porque ya no le gustas, porque ya no te quiere, porque se casó de ti, porque te la pasabas renegando, porque te la pasabas peleando, porque no te arreglas, porque no te bañas, porque no te perfumas, porque no andas bonita y apetecible para tu marido. Nadie quiere aceptar eso. Entonces, vienen conmigo, me mandan las fotografías, se las leo, les leo su fotografía, les digo, mira, esto es lo que está pasando, se fue tu marido porque ya no te quiere, porque no quiere estar contigo, porque ya le fastidias, porque te la pasas peleando, se enojan. ¡Ay, usted! ¿Por qué me dice eso? Porque eso es lo que dicen las cartas, eso es lo que dice la foto. Cuando a veces me mandan a leer la carta, me mandan a leer las botas, yo les digo las verdades. Soy bien sincera, no te voy a mentir, porque, mira, donde quiera que vayas, a los, digamos que el 99.9% de los brujos hechiceros y chamanes, donde quiera que vayas, te van a decir inmediatamente, ¡Sí, mi amor! El que quiere te ama a ti, y se lo llevaron con brujería. ¿Por qué te dicen eso? Porque es el único mudo que tienen esas personas para sacarte dinero. Porque te van a decir, ¡Sí! Fíjate que sí, se fue, se fue, se lo llevaron con brujería, pero él te quiere a ti, quiere estar contigo, así que te cobro tanto y te hago un trabajo de amarre para que vuelva contigo. Te están mintiendo porque te quieren sacar dinero. Yo te digo las cosas como son, mira, tu marido se fue porque ya no te quería. Pero no te preocupes, podemos hacer que tu marido vuelva a sentir amor por ti, que vuelva contigo, que venga contigo, que se vuelva a enamorar de ti. No hay problema, pero tengo que ser sincera, ¿ok? ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué me da el lujo yo de decirles las verdades? Porque muchos de ustedes se enojan y me cuelgan y se van. Ni modo, las cosas son así, mis amores, yo no voy a mentirles. Soy bien sincera. No gano nada ni pierdo nada. Yo solamente les digo las cosas como son. La mayoría de ustedes quiere que les digan lo que ustedes quieren oír, pero desgraciadamente, pues no. O sea, vienen a pagar una consulta de 35 dólares por la leída de las cartas y quieren oír lo que ustedes quieren oír. No, vienen a oír las verdades, vienen a que les digan lo que las cartas quieren decirles. Ok, también hay por ahí muchas personas que quieren ustedes que se cuiden, que no se dejen que los roben y los estafen, por favor. Mira, a donde quiera que vayas a que te lean las cartas, donde quiera que vayas a consultar con un brujo o un hechicero, te van a decir lo mismo porque es el modo que ellos tienen de sobrevivir, de sacarte dinero. Ellos trabajan de este modo. Miren, van y vienen una persona que, miren, que perdí el trabajo, que me está yendo mal. Sí, mi amor, te salaron. Te saló tu vecino, tu suegra, tu pariente, el de la esquina. O sea, te hicieron una brujería y te salaron. Pero yo te voy a quitar la mala suerte. Yo te voy a quitar la hechicería que te hicieron por tanto dinero. Y quizás no es cierto. Quizás simple y sencillamente es que estás pasando por una mala racha. Que tu aura, que tu espíritu está lleno de energía negativa y lo único que necesita de hacerte una buena limpieza es unos buenos baños y se acabó. No hay salación, no hay brujería, no hay nada. Simple y sencillamente que tu aura está cargada de negatividad y hay que limpiarla. Y bueno, yo me da el lujo decirles estas cosas porque, pues como les digo, yo como yo no cobro, yo no cobro por mi trabajo. Yo solamente les pido que envíen para los gastos de sus materiales y no les digo cuánto manden. Ustedes mandan lo que ustedes quieran porque por ahí hay muchos brujos hechiceros que dicen ¡Ay! Yo trabajo con lo que yo no cobro. Manda, solamente manda para los materiales y son 250, 300 dólares. ¿Verdad, Madrina Bruja? Que ahora ya dice también, como yo todo el tiempo les digo a ustedes que no cobro, ahora ya los nuevos, los nuevos mensajes que les está mandando a las nuevas personas dice, yo no cobro. Yo mi trabajo me lo vas a pagar cuando veas resultados. Pero para los materiales son 250 o 3,000 pesos. 3,500 pesos. 250 dólares o 3,500 pesos. Pues les estás cobrando, chulita. No te engañes ni quieras engañar a la gente. Aquí yo no les pido ni un centavo cuánto mandar. Ustedes van a mandar lo que ustedes quieran. ¿Ok? Lo que ustedes quieran, pero tampoco no se salgan porque por ahí unos mandan 16 dólares y quieren un amarre de Avercaminos o un levantanegocios o no sé. Las cosas no sean, yo no les cobro, pero no sean, tampoco, no se pasen. Pero bueno, vamos a dejar esa plática para otro lado. Bueno, así que no se dejen engañar, mis amores. Abran los ojos. A veces las cosas no son como ustedes quieren. O sea, quieren oír, afuera, ¿sabes? ¿Fuera quieren oír que les digan? Sí, estás embrujada. Te hicieron una jalación, te hicieron un entierro, te hicieron. Se marido se fue porque se lo quitaron a la mala. A veces las cosas no son así. Así que si quieren oír la verdad y quieren tener la ayuda de una verdadera bruja a que les diga sus verdades, a sus órdenes, estoy para servirles con mucho cariño. Así que bueno, puedes contactarme al 316-440-0979, 316-440-0979. No te dejes engañar, recuerda. Te lo digo porque son los trucos que usamos todos los brujos, hechiceros y chamanos. Todas las personas que leemos las cartas tienen los mismos trucos de toda la vida. Si llegas diciendo, tengo problemas de dinero, te salaron. Si llegas diciéndoles, mi marido se fue con la otra. Ay, pero yo sé que me quiere. Sí, mi amor, te quiere a ti. Te lo quitaron a la mala, pero te va a costar tanto dinero porque la otra le está haciendo brujería y hay que darle la brujería de la otra y hay que hacer lo que te vuelva más a ti. Hay que limpiar de ti, hay que limpiar al otro. Mentira, no te dejes engañar. La mayoría de los hechiceros y chamanos solamente te mienten para sacarse tu dinero. Así que abre los ojos, no te dejes engañar y recuerda, el que tiene don no cobra. Cuídate, pasa un bonito fin de semana y se les quiere mucho. Bendiciones. Bendiciones.